Los hechos ocurrieron a las 7 y 45 de la mañana en el sector del centro de la moda en Itagüí. Dos hombres en motocicleta dispararon con silenciador en contra de un comerciante que falleció. En ese horario no hay restricción de parrillero hombre. Esa situación llevó a estudiar la posibilidad de extenderla 24 horas. Este es el móvil que más se utiliza para los determinados delitos como es el homicidio, el hurto a personas, el fleteo y tráfico hasta de usted para pacientes. Está demostrado que sí nos ha servido la medida y se da en la hora que tenemos ese permiso. Pese a estar en firme la medida hay quienes aún no la conocen. La posibilidad de extenderla 24 horas genera posiciones encontradas. No comparto, ya que yo pienso que sea hombre o mujer puede coger un arma. No, no estoy de acuerdo. Es hombre, yo digo que eso está bien por tanta inseguridad que hay. Desde que se implementó la restricción de parrillero hombre en 2017, en Itagüí hubo una reducción del 8% de hurtos a personas. La propuesta de extenderla será estudiada el próximo lunes en Consejo de Gobierno.